Es por debajo, es por debajo. ¿Qué querían? No, no, es que hay otra forma de jugar que es por el piso. Este juego también se llama, igual que antes de pilla a pilla, en otro sitio le dicen la lleva, túla, lleva la pente, cosas así. A este le dicen en otro sitio tulipá. Y él lo mismo, en vez de cuba, otro dice tulipá, y cuando pasa por allá, va, cuba. ¿De acuerdo? Pues tenemos a... Ya que hacéis vosotros a todos, venga. Pero hay que hacer los días a todos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y para liberarla te canta Pues venga, voy a tocar Ahí Sí Ahí ¿Quién se quedaba? ¿Quién se quedaba? ¿Yo? Bueno, no hay cual ¿Quién se quedaba? ¡No! 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 ¡Muchan roll! ¡Yááá! ¡Muchan roll! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!